Atención comunidad hispana, el Instituto Hispano de la Prevención de la Ceguera invita a todas las personas que sufren de carnosidad o terigión en los ojos a un examen de la vista totalmente gratis. Y si requiere una operación, el Dr. Latif y el Instituto le ofrecerán esta alternativa a un mínimo costo. Gracias al Dr. Latif, mi carnosidad desapareció. Sin el Instituto Hispano de Prevención de la Ceguera hubiera sido imposible operarme. Llame hoy y vea mejor mañana.